La calle Los Andes, en la comuna de Quinta Normal, fue el escenario de una tragedia, luego que dos hermanos se electrocutaran mientras trabajaban revistiendo el techo de una empresa, quienes no mantenían ninguna medida de seguridad al momento del accidente. La fatal escena se desarrolló durante la tarde del martes, cuando los dos hermanos, identificados como César y José Domínguez Martínez, trabajaban en la empresa cosmética nacional. En ese momento, ambos instalaban un revestimiento de planchas de zinc a cuatro metros de altura, lo que provocó que César se topara con un cable de tendido eléctrico, recibiendo una fuerte descarga y cayendo inmediatamente al suelo. José, al verlo caer, trató de ayudarlo, lo que generó que la electricidad que poseía César fuera una verdadera trampa para José. Su hermano continúa en estado de extrema gravedad en la clínica Las Condes, mientras que José está recuperándose en la mutual de seguridad. Resultó con algunas quemaduras eléctricas que son de pequeña, de una superficie pequeña, manos, piernas, el flanco derecho. Él está estable, llegó consciente y está en este momento estable en la unidad de cuidado intensivo. Está despierto, no tiene mayores molestias en este momento. Por su parte, la directora del trabajo, María Cecilia Sánchez, ya multó a las empresas responsables. La empresa cosmética nacional fue multada con una suma de cuatro millones de pesos por no tomar las medidas necesarias para preservar la vida ni contar con reglamento interno para empresas contratistas. Además, la empresa de arquitectura y construcción también fue multada con cuatro millones de pesos por no contar con un procedimiento de trabajo seguro en altura. No se habían aplicado ciertas medidas de seguridad. No se les había dado el sistema de gestión, no tenían ciertos elementos de protección, no habían capacitado a los trabajadores y había informalidad laboral. No habíamos dado cuenta que hay muchas caídas. Hay más de 50 trabajadores en el año que han muerto por caerse en andamio. Y por lo tanto, estábamos con una campaña interactiva para dar a conocer los derechos y para obligar a los empleadores a tomar conciencia de lo que es trabajar en altura. La salud de José Domínguez se mantiene estable mientras que su hermano César será operado para revertir su estado, que hasta este instante es considerado de extrema gravedad. Gracias. Gracias. Gracias.